Jóvenes que en lugar están ahí con la jovencita y jugando con maquinita o jugando por internet y jugando, eso no es la voluntad de Dios, eso no es la voluntad de Dios que los cristianos estén jugando. En Chile hay 17 millones de habitantes. ¿Tiene tiempo un evangélico desgraciado de estar jugando mientras la salva se pierde? ¿Tiene tiempo un desgraciado evangélico en lugar de estar visitando los presidios? ¿Dónde están los presos? ¿Tiene tiempo un desgraciado evangélico de estar jugando y perdiendo el tiempo? ¿Y es que no has leído que la Biblia dice en Corintios, se levantó el pueblo a jugar y a Dios no le agradó? Se levantó el pueblo a comer, a vender, a jugar, a Dios no le agradó eso. Así es que así es la cosa. Ese es el problema, que el cristiano no conoce la Biblia. Sí se puede juzgar. No juzguéis para que no se ha juzgado. Mala interpretación de la Biblia. Lucas 12, 57. Sí se puede juzgar. Sí se puede juzgar. Cristo dijo, juzgad por vosotros lo que es recto, lo que es derecho. Nadie puede juzgar mentiras del diablo. San Juan 7, 24. Sí se puede juzgar. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Palabra del Señor. Sí se puede juzgar. Pablo dice en 1 Corintios, el Espíritu al todo lo juzga. Sí se puede juzgar. En el libro 1 Corintios 6 dice, que hemos de juzgar al mundo y al diablo también. Sí se puede juzgar. Mateo 7, 5 dice, saca la viga. Y cuando hayas sacado tu viga, versículo 6, entonces podrás ver bien para sacarle la paja al otro. Primero límpiese y después sacarle al otro. Sí se puede juzgar. Es mala interpretación de la escritura.